Madre, hoy no me levanto, quiero ir a la escuela ¿Qué estás diciendo, mi niño? Y a santo de que te niegas Ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera La madre queda pensando en recuerdos y bienvergüenzas Sabía que pasaría, lo sabía que puñetas Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca En un pueblo junto a este, una hermosa doncella Que tenía quince años y una belleza muy fresca Se bañaba junto al río en un rincón de la alberca Días desmosos llegan para sin ser vistos verla Citan ante esa flor rebosante de pureza Y entre los tres y a la fuerza destruyeron de la niña La más grande de sus prendas Y de aquel salvaje acto, lleno de horror y violencia Saliste tú, mi buen niño, para alegrar mi tristeza Solo viví para ti, no me entregué, no me entregué la fuerza Y si eso es una ramera, que venga Dios y lo vea Vete a la escuela, mi niño, pero vete sin vergüenzas Con la cabeza bien alta, subidito a la acera Si madre, voy a la escuela y si a Pedro se le ocurre Me escupiré en la calle Madre, muchas gracias por ser una madre entera Madre, muchas gracias por ser una madre 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 Madre, muchas gracias por ser una madre